Amigos, 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 el día de hoy es un poquito más chill, así que vamos a estar viendo videos de TikToks, de terror, más que nada son datos perturbadores. El canal del creador de este video va a estar aquí abajo en la descripción para que vayan y lo sigan. Así que bueno, vamos a ver qué tal está, la verdad ni siquiera lo he visto, así que bueno, vamos a ver, aquí dice cosas aterradoras captadas en videos. A ver, a ver qué es lo que pasa, ¿no, loco? Parte 4. Uy, 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 niña japonesa y su amigo imaginario. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? Parecía una anciana, loco, ok. Videos muy perturbadores que no te recomiendo buscar. A ver si yo ya los busqué, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, demás, ya, ya. Kinder sorpresa comercial, ¿no? Ok, ese no, eh. Ok, solamente el del ratoncito. Solamente ese. Ah, mierda, güey. Me dio un mal rollo, hermano. Me dio un mal rollo virizo, loco. What the fuck? Ok, cantar en la noche puede atraer a las hadas y duendes. Uy, joven, pues yo canto, loco. O sea, pues yo canto siempre. O sea, que yo ya tengo a un amigo demonio. Bueno, ok. Si haces enojar mucho a alguien, podría matarte. True, 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 true. Eso sí pasa. En las películas lo demuestran. Ok, dale, dale, dale. Otro, otro, otro dato. ¿Ya has visto una foto maldita por lo menos una vez? Tal vez, eh, tal vez. La de mi ex. Ah, no es cierto, ok. Ok, está bastante bien. Pruebas de que existieron alguna vez vampiros. Ay, mira, vampiritos. Ok, a ver, como los de Helsing, ¿no? A ver. ¿Qué? Castillo donde supuestamente viven. Cadáveres encontrados. Vampiro captado en cámara. Oh, la verdad, ¿qué pedo con ese edit, güey? ¿Sabías qué? 30 minutos después de morir, tu cuerpo cambia de color. Sí. La mala caligrafía de un doctor. En serio, la muerte. ¿Por qué? Hay un síndrome que te hace pensar que estás muerto. ¿What? ¿Cuál? Cada año mueren 55 millones de personas en el mundo. Sí, eso es obvio, loco. Eso es obvio. Así como nacen también más personas. Ok. Y das que el gobierno no quiere que veas. Ay, la madre, chat. Ya está el pinche gobierno, chat. Ya está el gobierno. No quiere que los veas. Proyecto Abigail. Este sí lo conozco. Es un creepypasta, ¿no? Supongo yo que es un creepypasta, la verdad. Ok. Está bastante, pero bastante bien. A ver. Dale otro, hermano. Criaturas mitológicas captadas en cámara. Ay, cabrón. Ada. Captada por una cámara de seguridad. Uy, uy, uy. Ay, mira, es la... Es la... Es la esta de Link, chat. La de... Ey, listen. Ok. Personas antes contra después de un exorcismo. Part 1. Emily Rose. Ay, ay, ay. A ver. Ay, cabrón. Si cambia, eh. Si cambia. Qué miedo, loco. Qué miedo. Ok. Está bastante, pero bastante bien. Siguiente. You can use it. No sé por qué estas imágenes me dan un mal rollo, chat. No entiendo por qué me dan un mal rollo. Que alguien me explique. Ok. Quieren ver. Ok. Sígueme. Que yo te seguiré compartiendo. No, no. ¿Qué es esto? A ver. Ok. Esta es una cámara de seguridad. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Quiero ver. No veo nada, loco. No veo nada. Pues no veo nada, eh. La verdad, no veo absolutamente nada. Sigo sin ver nada. Sigue pasando el tiempo y no veo absolutamente nada. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde estás, fantasma? Un, dos, tres por el fantasma para que se asome. Eh... No, pues está muy chido este TikTok, eh. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Ah, mira. Es el guardia, loco. Es el guardia. Es el guardia, chat. Aquí es el guardia, loco. Aquí no me mienten, hermano. Ese compa está limpiando. Déjenlo tranquilo. No lo dejen pasar por un fantasma. Ok. ¿Está bien? Ya, ¿no? Ya, cabrón, ya. Duró mucho este video. Ya vimos al perro limpiador que está ahí dándole duro con su trapito. Que ya, loco. ¡Ya! Ya, cabrón. Ya acaba este video. Es que ya no hay nada, chat. ¿Qué más puedo decir? Ok. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, pusieron el mismo video en cámara lenta, loco. What the fuck. Ya. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Tranquilo. Ya lo vimos. Ya lo vi la primera vez. Con una vez es suficiente, loco. Y que lo pongas a cámara lenta. Y todavía le hace zoom. Le hace zoom, loco. Lo pone primero en normal. Luego en cámara lenta y luego con zoom. Pinche video dura muchísimo, loco. Sí, ya lo vimos. Que es el limpiador. Bueno, es el guardia tal vez. O no sé. Tal vez es un demonio. Algo normal, chat. Algo normal. Ok. Ya. Ya. Loco. Ya. Ya. Por favor, hermano. Ya. Oh. Ya que acaba este perro video. No lo quiero adelantar. Ya. Ya. Ok. Tres de cada diez personas han... Oh. La neta. Creo que sí, eh. Creo que sí, la verdad. Ok. A ver. Antes de la Ouija. La vendían en juguetería. Sí. Eso sí lo había visto. Pues es un juguete, ¿no? La... Y la iglesia llegó a torturar a mucha gente. Obviamente, loco. Obviamente. Muy feo, la verdad. Muy, pero muy feo. Hay casos reales de varias personas que acabaron siendo devoradas por las escaleras eléctricas. Oh. Eso sí. Vi una vez un video todo muy culero. Cuando estás acostado por la noche viendo tu celular. ¿Y qué? Tal vez por los lugares en donde no puedas ver algo está arrastrándose sin que te des cuenta. Pues la verdad que no, eh. Porque mi cuarto es una chingaderita. Así que no creo que el pinche fantasma pueda caber ahí. Imágenes perturbadoras parte 1. A ver. Uf. ¡Da un mal rollo, hermano! ¿Ya? ¡Da un mal rollo! What the fuck? Uy, loco. Siento muy... O sea, sentí mal rollo, ¿sabes? Qué feo. Ok. Imágenes perturbadoras. Ya no quiero, loco. Ya no quiero. ¡Ya no quiero! Ok. ¡Ay, cabrón! Mira. Nah, nah, nah. Estas, nah. Estas están... Uy, cabrón. Estas así da cosita, eh. Estas así da cosita, la verdad. Ok. Está bastante bien. Dale. Cosas escalofriantes captadas en video. Parte 25. ¡A la madre este güey! Un sujeto muy extraño en el patio de mi casa. Ah, este sí lo había visto, loco. Que no tenía rostro. Bueno, que no tiene como ojos, ¿no? Mira. ¡Ay, qué feo! Es el Slenderman que estaba en pijama, loco. Déjenlo en paz al pobre chico. Ok. Está bastante bien. ¿Sabías que durante los eclipses el mundo de los vivos y los muertos se hace más delgado? Eso sí no lo sabía. Vestir de negro en un funeral viene de la creencia de que el alma de la persona muerta se conjunda y no te tome un cuerpo de nuevo. ¡A la madre! El ultrasonido es un sonido de baja frecuencia que causa a las personas ver y oír cosas que realmente no están ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Cosas perturbadoras vistas en bosques. Parte 2. Ok. Criatura extraña persigue a persona en el bosque. ¿Qué es esa madre, chat? ¡Ah! ¡Este rake! ¡Este rake! ¡El creepypasta existe! ¡Este rake! Ok. ¡A la madre! ¡A la madre! Criaturas de la Biblia. ¡Ay, sí! En la Biblia hay criaturas muy perras, chat. La neta. Que están bastante, pero bastante locas, la verdad. Sí. Bueno, así es. Sí, sí. Es un ave fénix, ¿no? Parece. ¡Ya, ya acabó! ¡Excelente video! Me gustó mucho, pero menos donde pusieron tres veces el perro video. Si quieren más videos así, que la verdad están bastante curiosos, déjate un like y comenta. Comenta. ¡Mantequilla! ¡Exijo video! Así de simple. Y yo lo voy a traer. Así que bueno, nos vemos. ¡Chau, chau!